Y las celebraciones del Bactún se realizarán en 13 centros arqueológicos del país de forma simultánea el 21 de diciembre, con un presupuesto de 300 mil quetzales para cada sitio. Ello con el fin de conmemorar el cambio de era maya. Luego de los dimes y diretes promocionados por el Ministerio de Cultura y Deporte en relación a la participación del gobierno central en la celebración del 13 Bactún, hoy se decide tomar al toro por los cuernos e iniciar una agenda de actividades para esa fecha. Asumimos que dos semanas es suficiente, son 15 días de información antes del 21, arrancar o probablemente arrancamos el 1 de diciembre con toda la campaña de información, no hay publicidad que es distinta, que esa ya está al aire, es una campaña más de formación de datos. Refiriéndose a la calendarización de los eventos. No así, parecen no considerar muy corto ese plazo para informar a través del INGUAT a las agencias de viajes que trabajan con extranjeros interesados en lo que ocurrirá en Guatemala el 21 de diciembre. Esa fue la reunión de hoy, consensuar la agenda final para poderla trasladar ya hacia todos los lugares donde se ha requerido la información y decirles en qué línea estamos. El listado de invitados parece ser ahora más firme, pero no el definitivo. La presidenta Laura Chinchilla mostró bastante interés en participar, estamos por reconfirmar su asistencia, el presidente de la Asociación Mundial de Turismo, Gaby Moreno ya confirmó, sabemos que Ricardo Bajona también mostró su interés en estar el 21 en Tikal. El gasto que ocasionará esta celebración en cada lugar, el gobierno lo estima en 300 mil quetzales. El acceso a cualquier parque arqueológico del país será gratuito el 20 y 21 de diciembre. Hasta esta planificación de última hora deja ver muchos vacíos que se siguen justificando. No hemos revelado muchos detalles porque sí queremos en algunos puntos generar expectativas por la sorpresa que queremos plantear el 21 de diciembre. Por una Guatemala en paz, Pablo Palomino y María José Sánchez.